Bueno, Barcelona ya tiene programado 5 partidos antes del campeonato nacional arrancando con la noche amarilla que será el sábado 19 contra el Atlántico Nacional de Medellín luego va a Machala confirmado oficial el miércoles 23 con la selección del oro posteriormente Barcelona estará jugando también en los Ríos contra el Deportivo Quevedo luego va hacia Manaví a jugar en Manta o Puerto Viejo y terminará jugando en Quito contra Nacional y en Gambato Así es, seguramente muchos querrán ver este nuevo equipo, el Dream Team que ha formado Barcelona